La pucha, qué sacudón tuvimos cuando José para siempre se nos fue tan así de sopetón. No era el humo del fogón que a la vista humedecía, era la angustia que había por su muerte inesperada que cayó a la paisanada como un balde de agua fría. Qué destino el de un paisano que yo comencé a tratar cuando salía a padrinar con Lito Kegan, su hermano. Laburador sin desgano, desde la cuna campero que allá en el pago rauchero de un buen prestigio gozaba y hace unos años que estaba jubilado de puestero. Me acuerdo que previamente lo entrevisté en mi audición y fue una conversación que aún recuerda algún oyente. Dijo que era un premio diferente que la vida le ofrecía. Un nieto, una monta hacía dando muestras de valor y que el bisnieto menor junto a él desfilaría. Que eran tres generaciones las que él iba a encabezar. Gran vocación sin dudar por todas estas tradiciones. Fueron muchas emociones que en contra le jugarían, ya que justo al mediodía de ese domingo esperado, José Tornai, infartado, en la ambulancia salía. Después, ¿para qué contar? Miles almas doloridas y una familia destruida que Consuelo no iba a hallar. Sabemos que el recordar no siempre diez puntos cae, pero un compromiso hay y por una amistad sincera te recuerdo a mi manera, amigo José Tornai.